Bueno chicos, mejoritas del equipo de la semana han puesto el IF asegurado de la semana 1 a la 6, por lo tanto la 7 Bueno chicos, que sepáis que bueno, soy retrasado y no he leído bien el enunciado ni de los sobres ni de nada Estoy pensando todo el rato durante el vídeo que no pueden salir jugadores del equipo de la semana 7 Pero no es así, así que espero que lo entendáis y nada, muy simple Pero bueno, es lo que hay, vamos a abrir 30, espero que este vídeo lo reventéis a likes y os suscribáis que es totalmente gratis chicos Así que suscribiros, dejad un pedazo de like, espero que os guste el vídeo y vamos a darle cañita a esos IF Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método antibaneo, con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres fifajackpot.com, con el código PUMUS te dan 20% más de puntos Bueno chicos, dos horas de estar aquí comprando y tal, vale, tengo 32 porque tengo estos dos sobres Este es un SBC que han puesto, la verdad, piden valoración 77 y un argentino y 6 únicos creo Y te dan un sobre de 50 y este es el de la Champions, el de PSG vs Bayern Pero bueno, eso lo abriremos al final, tenemos 32 IF, los vamos a abrir, esta vez no estoy en directo Así que bueno, pues iré abriendo sobre la marcha a ver cuantos caminan chicos De momento el primero empezamos mal, empezamos muy mal Vamos a coger la libretita y bueno, bueno, mal pero... pero buen revulsivo Orsic, bueno, bien, me gusta, me gusta y creo que no lo tengo Iré apuntando los caminantes, si sale alguno, claro, porque a lo mejor no sale ninguno Brasileño, MI, madre mía Adania Sport, Davidson, este creo que sí que lo tengo, eh No creo que mientras estén me haga más de estos porque sinceramente no confío Pero bueno, son 30, inglés, delantero centro, The Leeds United Bueno, Bamford, vamos, el que yo quería, este creo que también lo tengo, eh Todo lo que nos quedemos, ya sabéis que estos jugadores, pues luego los vamos a ir metiendo Cuando pidan jugadores del equipo de la semana, NSVC Vale, el cuarto, español, lateral izquierdo, The Leibar, Ardilla Ardilla, en un directo me dijeron Ardilla y ya se me quedó Ardilla Pero no, es Ardilla, no estoy muy confiante, eh No camina tampoco, madre mía Polaco, portero Bueno Dragowski, a ver, de 81 no hemos pasado, ¿no? Este, tampoco camina Madre mía, que F chicos, Dinamarca, defensa central Del Obi Obi Verztkoff No camina tampoco Ay, 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 ay Francés, bueno ¡Ojo! ¡Ah, cámara! ¡Ay, podría haber sido Teo! ¡Ah, no, Amavi! Jordan Amavi Hostia Vale, tampoco camina A ver No lo hagáis en vuestras casas No lo hagáis esto O sea, no os dejéis engañar Que puede ser que sí Vamos a ver muchos, pero claro Somos también mucha gente que lo hacemos Y de los muchos, no sé, a lo mejor veo 50 o 60 que son buenos Pero hay 8 millones que son malos Lo mismo Que con lo de Huminson, el Player of the Month Que me decían, pero No, no, yo no digo que os lo hagáis Ni mucho menos, chicos, lateral derecho Del 1860 Bueno, Wills Wills y Rex Ay, que ha abierto el de 50 Que era para lo último, bueno, es igual Vamos, paneles Qué alegría, oye, está la cosa chunga Alderweirel, uy Lo he acertado, chicos Lo he acertado porque en realidad me he equivocado Quería decir Bertongel y he dicho Alderweirel Pero ha salido bien Será intransferible, correcto, es intransferible Espectacular No nos ponen un sobre bueno Transferible, pero ni de casualidad O sea, es que es Espectacular Bueno, ya que estamos Abrimos también este Ya que he abierto el de 50 La he liado, se me ha ido el dedo Y tampoco camina, chicos Bueno, 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 bueno Este ni paneles Este ni paneles Debe de ser intransferible Transferible Ah, no, menos mal Rodrigo, vamos, mil monedas O sea, pero es que no sé, tío Un Rashford Un Joe Gómez Pero hay cositas Ay, Bardi Bardi lo tengo Lo tengo pero transferible Bardi Bardi del Levante, lógicamente No hay ni Bardi Pero Que caminé uno Uno Argentino, claro, Lionel Ahí está Alario Madre mía Madre mía, chicos Chicos Brasil Delantero Centro Bueno Bueno, este lo que Este me mola Me mola, Camilo Lo tengo ya Lo tengo ya Pero creo que es rojo Si no me equivoco Lo tengo en rojo Puede ser Sí, lo tengo en rojo Camilo Argentino Defensa central Del Atalanta Ahí está Este fue de los primeros Y creo, ¿no? Palomino Si no me equivoco Creo que fue de los primeritos A ver este Tío, que no camina ninguno Por favor Inglés Delantero Centro Claro, Rashford Ah, no, Watkins Pero claro, Watkins Gincho Yo Lo de excluir El equipo de esta semana Está feo Está feo Si total No vamos a dar Ni un Messi Si no sale Ni Vamos Para convenetrarlo Con nuestra cosa Ahí está Que yo quería DJ DJ Gimsty Imsity Madre mía Ni un caminante Chicos Radeki No, fake Radeki Este Bueno Para los desafíos De la MLS Vamos a poner a Ring Anillo Hostia, pues no tiene mala pinta Hostia, no tiene mala pinta Este tío 79 de ritmo 77 de defensa 82 de físico 80 de regate Para ser un medio 80 Está curiosa la carta Venga, el número 3 Caminar algo, ¿no? Este Chicos Caminante Inglés Por favor Español, no Pero, ¿qué me estás contando? Si Sergi Roberto es de esta semana Es del Team of the Week 7 Bueno chicos Que sepáis Que, bueno Soy retrasado Y no he leído bien El enunciado Ni de los sobres Ni de nada Estoy pensando Todo el rato Durante el vídeo Que No Pueden salir jugadores Del equipo de la semana 7 Pero No es así Así que espero que lo entendáis Y nada No me siento Pues estaría bien, ¿no? Vale Sabemos que está muy Francés MC Pogba Les Melo Madre mía Qué pesado Este tío Portugués Ahí está Cristiano Ronaldo Rodrigo Esgallo Que también lo tengo Hasta repetido O sea No es que Ahora lo tengo aquí Pero lo tengo otra vez En el mazo de cambio Y un caminante Inventa Este es el número 20 Ojo Ahí está Zlatan Ibrahimović Espectacular E impresionante Caminante Chicos España No No hombre No, no, no Está roto Está bugueado Ese aquí Roberto Que está roto No me fastidies Tronco Están rotas Están rotas Las mejoras Las han hecho mal Chicos Las han hecho mal O sea Si me saliese Con AT Ojo Ardilla Chicos Tenemos Ardilla Es que no camina Ninguno Alemán Delantero Centro Timo Werner Chicos Aquí está Aquí lo tenemos Fulcru Vamos Han caminado Dos Los dos Del equipo De la semana Siete Que no debería salir Los dos El mismo Maravilloso Contentísimo Tenemos a Samasekau Samasekau El pantalón Lo puse al sol Y se me secó Venga vamos No camina Chicos Que carencias Más grandes Ahí está Delantero Centro De los Timberwolves Mora Que este ya lo Tengo Vamos a ver Este por favor Puede ser El bueno No camina Chicos La emoción Está ahí Estamos en los Últimos instantes Dragovich Otra vez Lo saltamos No queremos Ver esta Purria Que ya te ha salido Y que sabemos De sobra Dragowski No Dragovich Que vas a descartar Quedan cuatro Chicos Abrimos el de la derecha Lateral Caminante Español Lateral Derecho Sergi Roberto Siempre tus corazones Vamos que no Francés Delantero Centro Kilian Enba Pelotan Ahí está Día y noche Y mañana y tarde De veintiocho Han caminado Dos Mora Chicos Repetimos Quedan dos oportunidades Pero bueno Quiero que veáis O sea Que no vale la pena Hacer esta basura O sea No os lo hagáis No os dejéis engañar Porea Os traigo yo aquí Treinta Para que no os hagáis Más No os hagáis Ni uno Inglés MD Me ha costado Se queda un poco Atarrascado Ahí Vamos Bowen Bowen Bueno por lo menos No lo tengo Algo salgo Venga va Y el último chicos Con este acabamos el vídeo Espero que apoyéis el vídeo Para que mucha gente Lo vea Y camina el último Español Ah no Inglés No Y me sale el Watkins De esta semana Que está tonto Esto Que no puede salir De la semana Siete Madre mía Chicos Por favor Vamos a ir al SBC Bueno chicos Que sepáis Que bueno Soy retrasado Y no he leído bien El enunciado Ni de los sobres Ni de nada Estoy pensando Todo el rato Durante el vídeo Que no Pueden salir jugadores Del equipo De la semana Siete Pero no es así Así que espero que lo entendáis Y nada Un besito Pumos Eres tonto Bueno es igual No os lo hagáis No os lo hagáis Chicos Es una estafa Es una estafa Porque ya habéis visto Así que nada Espero que divulguéis este vídeo Que nadie se haga estas mierdas Porque Nosotros estamos Me he gastado medio millón Para perder medio millón O sea No es como lo he gastado Lo he perdido Lo he tirado He hecho Y no he recogido nada Así que nada Dejad un like Suscribiros Y nos vemos En la próxima Chao Chau Chau